Hola, yo me llamo Amaya y junto con mi hermana Mari Carmen somos las gerentes de Teicard. Teicard es una empresa que nació en 1972, este año ya cumplimos 50 años y nos dedicamos a todo material de carpintería, pues tableros, puertas, tarimas y pues todo lo que tenga que ver con la carpintería, con la decoración. Teicard sobre todo se centra en lo que es la provincia de Alicante, también tocamos algún pueblo de Albacete y alguno de Murcia, pero nuestro cliente, nuestro principal cliente es de la zona de Alicante. Empezamos a incorporar máquinas de Viese hace unos 15 años, que fue la primera seccionadora y luego pues han venido, tenemos dos chapadoras, dos seccionadoras y últimamente el control médico. Con Viese nosotros estamos muy contentos, por eso siempre repetimos con esta marca, porque la verdad que desde que empezó el almacén a mecanizar los tableros y todo eso, es una marca que nunca nos ha dado problemas, con lo cual somos bastante fieles a Viese. Nuestro principal cliente es el carpintero y cada vez nos demanda más el producto terminado y entonces pues para darle mejor calidad y darle un mejor servicio, pues por eso hemos adquirido cada vez más maquinaria. Como decía mi hermana, estamos 50 años ya en el mercado y entonces esto es gracias a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a nuestra plantilla que cada día se va especializando también un poquito más. Y queremos dar las gracias a ellos, porque gracias a ellos, they care. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.